Tu camiseta Tu camiseta Tu camiseta Tu camiseta Tu camiseta El universo había un espacio cuántico en este escenario Donde más 15 minutos el silencio se hará En la luz con el estilo incongruible de los papás de los pollitos Más allá de este punto, las manisetas de reloj caminarán sin detenerse Marcando con precisión el lujo de tus más grandes emociones Esas que detonan porque ya eres tu GANESTY GANESTY Ahora ya lo sabes Segundo a segundo, tus latidos se aceleran y se sincronizan con su ritmo Para hacerte vibrar el paso de una era infinita de éxitos Agárrense bien, mi yucaniza Hoy es el tiempo de gozarla Porque en vida solo hay una y hay que disfrutarla Preparate a vivir la experiencia que solo ellos han logrado con el tiempo Cambiar el rumbo a la música norteña Aquí están con ustedes y para ustedes Los papás de los pollitos Los tucanes de Tijuana 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 ¡Adiós, Ana, mira! ¡Adiós, Ana, mira! ¡No me vengo en mi cara! ¡No me vengo en mi cara! ¡No me vengo en mi cara! Pero con cuidado, con el senador Fuentes estrenos, por el que hemos plantado Por lo único, con el senador Para no chocar, ahí en cada cabello Para golpear, vengan, señor Vamos a bailar, con el senador Vamos a explicar Y marido primo Vamos a ver Ven, 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 ven Ven, 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 ven необход Para más sobre arte, entretenimiento, cultura y conciertos, visite nuestra página web www.alafuga.com.m Y también síguenos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como AlaFugaTV. ¡Nos vemos!